Cierto tipo caballero, coquero de profesión Cuando pregona su coco siempre con esta canción Llevo coco de papá y coquero de Don Ramón Donde casi que Mahoma deleitaba su sabor Llevo coco, coco de agua Llevo coco, coco de agua Así pregona el negrito por su calle muy salera Por ser un negro sabroso que sí sabe ser quintela Llevo coco, coco de agua Llevo coco, coco de agua Este tipo caballero por su gracia y por su don Rosita no le acomoda por su quintela mayor Se lo va y no lo traga cuando lo mira señor Porque sabe que se vende por su famoso pregón Llevo coco, coco de agua Llevo coco, coco de agua Y aunque le digan diablito o negrito pirulí En vez de morir de rabia siempre le contesta así caballero Llevo coco, coco de agua Llevo coco, coco de agua Oye mi caballero Pero que sabor es el que tiene uno Y este es el sabor de los auténticos ¡Claro! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.